Sí, 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 tu Samsung, tu Samsung Galaxy va a cambiar para siempre en el mes de octubre. Ojo con el cambio y con la nueva actualización que se viene, que ya vimos algún anticipo, ¿no? La semana pasada, pero que hoy se ha filtrado absolutamente todo. Y cuando digo que va a cambiar para siempre, lo digo de verdad, ¿eh? Porque es un cambio radical. Así que bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. Vea, pues arrancamos, ¿eh? Con un nuevo vídeo de noticias de la semana. Y ya lo veis, ¿eh? En el título y en todos lados hay mucha información de Samsung One UI 7, la nueva versión con Android 15 que va a llegar a los dispositivos Galaxy. La verdad que está siendo bastante polémico. Ya lo vimos la semana pasada que lo que se había filtrado tenía mucho que ver con Apple. Bueno, pues ahora ya tenemos imágenes, vídeos, para ver cositas. Incluso, incluso vais a poder, sí, sí, vosotros vais a poder descargar dos aplicaciones de One UI 7 con el nuevo icono y con las nuevas funciones. Pero eso te lo cuento luego. Vamos ya a meternos en materia y vamos a entrar a toda la filtración masiva que ha habido de One UI 7.0 con Android 15, repito. Y empezamos viendo un rediseño visual completo. Y una de las características que, curiosamente, se parecen mucho a Apple en este caso. Y es que One UI 7 va a incorporar una especie de isla dinámica, Dynamic Island, como vemos exactamente en los iPhone, ¿no? Tenemos un pequeño GIF, un pequeño vídeo muy cortito, donde vemos precisamente, bueno, pues lo que parece ser un temporizador, ¿vale? Que sale como desde la parte de las notificaciones y se convierte en una píldora, exactamente igual que el Dynamic Island, donde tendremos ciertos atajos o accesos rápidos para manejar esa aplicación, ¿vale? Todavía está por ver cómo va a funcionar. Desde luego, inspiración tiene. No es Samsung el primero que lo hace, sino que ha habido otros fabricantes. Yo creo que Realme tiene también un sistema de píldoras de este tipo. Hay otros muchos, ¿vale? No me parece mal, tampoco me parece que aporte demasiado, pero bueno, todo lo que sea, oye, un atajo rápido que no moleste, me parece bastante bien. Siguiente cambio visual son los nuevos iconos. La semana pasada sabíamos que iba a haber nuevos iconos, pero no los pudimos ver. Ahora sí podemos verlos y, como veis, son mucho más redondeados y con ciertos sombreados, que me parece que le quedan muy bien. Yo creo que son unos iconos, sinceramente, que le hacían falta a Samsung. Históricamente me han parecido iconos un poco infantiles, un poco, no sé, demasiado colorines, no me acababa de emocionar. Este estilo, este estilo me parece mucho más guapo, de verdad lo digo, ¿eh? Aparece el famoso icono de la galería que vimos la semana pasada, que era fondo blanco con una flor arcoiris, que evidentemente, pues, es lo mismo que tenemos en iOS, ¿vale? Es el mismo esquema de icono, por así decirlo. Y ojo, porque la verdad que tengo que decir que me gustan, ¿eh? Me gustan mucho, por ejemplo, el icono de la cámara me parece muy, muy guapo, de verdad, ¿eh? Como veis, al final, cuando cambias los iconos y cambias ciertas partes del sistema, el rediseño visual, pues, es completo. Y es justo lo que pasa con la aplicación de ajustes, donde es otra demostración donde vemos estos cambios, ¿no? La idea de Samsung de meter ciertos iconos de color, se ve en la parte izquierda de la aplicación de ajustes, y luego todos los bordes más redondeados, con un poquito de sombreados, no se ve muy bien, evidentemente, porque es una filtración, pero me parece un cambio muy, muy acertado. Y por fin vemos el nuevo centro de control de One UI 7, que tenía unas ganas de verlo increíbles, porque también se decía que iba a ser muy parecido al centro de control de iOS 18. Y, hombre, nada más lejos de la realidad, sí que es cierto que ha evolucionado un poquito. Vemos en la filtración, arriba del todo, la píldora del Wi-Fi y la píldora del Bluetooth. Luego tenemos, digamos, una tarjeta como de iconos rápidos, ¿vale? Que además aparece como que es un desplegable, donde podremos acceder a muchos más. Y luego la novedad realmente es esto que viene ahora, es que tenemos una tarjeta grande como de la parte del brillo y la pantalla en general, ¿no? Pues activar o desactivar la luz nocturna, ese tipo de cosas, y al lado una tarjeta un poco más grande también de la parte de sonido, ¿vale? Esto evidentemente queda por ver si va a ser personalizable, si vamos a poder crear nuestras propias tarjetas, si vamos a poder reubicarlas en otro sitio, que es un poco lo que le haría parecerse más a iOS 18 en este sentido, ¿no? Pero desde luego a mí el cambio me gusta, me parece más visual y me parece más interesante. Y por último, se ha filtrado en este caso una función que va a llegar, hablando de ecosistema, ¿no? Dentro de Samsung, como son las funciones de continuidad. En este caso, si tú tienes un teléfono de Samsung, tienes un portátil de Samsung o una tablet, bueno, pues se ha filtrado la opción directamente para enviar una llamada en curso o una videollamada en curso a otros dispositivos, ¿no? Pues oye, a lo mejor quiero continuar esta videollamada en la tablet, pero ojo, quiero seguir usando la cámara delantera del móvil como webcam, ¿vale? Para la tablet. Bueno, pues eso parece que lo vamos a poder hacer y mola bastante. Ahora os voy a explicar en qué países vais a poder probar esta beta, pero lo que no tiene nada que ver con ningún país y es compatible con cualquiera son las aplicaciones que puedes descargar ya de One UI 7, que te las cuento a continuación. Y es que se han filtrado la versión que va a llegar con One UI 7 de dos aplicaciones. La aplicación de Internet de Samsung y la aplicación de reloj, ¿vale? En estas dos aplicaciones que os dejaré para descargar directamente en la descripción, hay que tener en cuenta que son aplicaciones no oficiales, que, bueno, pueden tener fallos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces pruébalas con cautela, pero donde podemos ver ya, por ejemplo, el nuevo icono de la aplicación de Internet de Samsung y pequeños rediseños aquí y allá. Yo lo he probado, la verdad, en este S24 Ultra y funciona suficientemente bien, ¿eh? No me he encontrado ningún fallo. También es verdad que no suelo usar el Internet de Samsung en mi día a día. Entonces, pues tampoco sé si hay alguna función que falta, alguna cosa importante, ¿vale? Pero de momento podéis probarlo. Son enlaces totalmente seguros. Igual en la aplicación de reloj, que ahora tiene, pues, un pequeño cambio y es que aparece como el nombre de reloj mundial. Todo eso que antes aparecía en iconos, pues ahora se ve, digamos, un poquito mejor, más visual, pero que sepáis que ya las podéis probar. Y ahora sí, vámonos con los países en los cuales estará disponible esta primera beta de Android 15 de One UI 7.0. Si quieres probar todas las novedades que traerá One UI 7 con Android 15 en tu teléfono Samsung, antes que nadie que sepas que hay una beta que va a llegar a algunos países, ¿estará el tuyo entre ellos? Bueno, vamos a verlo. Ya habéis visto que One UI 7 tiene un montón de novedades, sobre todo visuales, ¿vale? Que sí, nuevos iconos, el nuevo centro de control, todo esto. Pues bien, Samsung habitualmente lo que hace es desplegar la beta, una beta, digamos, más o menos cerrada, a ciertas regiones, ¿vale? Luego, a partir de ahí, pues ya empiezan a llegar las versiones finales un poco a todo el mundo de manera escalonada. ¿Cuáles son los países elegidos para probar la beta de One UI 7 con Android 15? Bueno, pues son un poco los que habían utilizado históricamente. China, en primer lugar, Alemania, India, Corea, Polonia, el primer país europeo, los Estados Unidos y el Reino Unido, ¿vale? Estos son los ocho países, en este caso, que tendrán disponible esta beta de One UI 7. Si no eres de estos países, por mala suerte, y si eres de estos países, enhorabuena porque vas a poder probarlo de manera sencilla. Súper interesante como ves toda la parte de One UI 7, pero no te vayas todavía porque tengo una noticia más que va a ser bastante, bastante graciosa. Es que Apple retrasa, ojo, indefinidamente casi, los planes para Apple Intelligence. La nueva inteligencia artificial de Apple, que en teoría iba a llegar con iOS 18 y la salida de los nuevos iPhone 16, 16 Pro y Pro Max y todo esto, iba a ser una absoluta revolución, bueno, pues igual no lo tenían tan afinado como ellos pensaban y tienen que retrasarlo. Es decir, ni los iPhone 15 Pro ni los iPhone 16 nuevos van a venir con las funciones de inteligencia artificial, lo cual es bastante decepcionante de salida. Eso sí, evidentemente se va a actualizar a futuro y parece, según las fuentes, que las funciones guapas, ¿no? Como la de crear imágenes, la de acceder a chat GPT y todo esto, pues se va a retrasar un poco y en este caso tendremos que esperar a iOS 18.1, que podría llegar, eso sí, bastante pronto después de la presentación de los iPhone 16. Se habla del mes de octubre, finales, por ahí, que podríamos recibir esta actualización, en este caso con todas las novedades. No son muy buenas noticias, la verdad. Dejadme en comentarios qué pensáis vosotros. Bueno, y hasta aquí, en este caso, las noticias del 29 de julio, sobre todo copadas, evidentemente, por todo lo que se ha filtrado de Samsung. Ya sabéis que tenemos a la vuelta de la esquina todo lo que va a presentar Google con los Pixel 9, que tengo muchas ganas también, pero me parece que Samsung, a pesar de que tiene una clara inspiración con Apple, lo están haciendo bien. A mí me gusta lo que veo, de verdad, yo es que no puedo mentir. Si me gusta, me gusta. ¿Qué hago? Me gusta lo que veo. ¿A ti te gusta? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos mañana con más. Chao, chao. ¡Gracias!